Los recursos federales que corresponden a la Universidad Veracruzana siempre se han pagado con puntualidad. Segundo, que nosotros hacemos un llamado a que esta situación pueda encontrar una solución. Estamos convencidos de que así será. Sabemos de que el gobierno del estado está en disposición de poder caminar, dialogar y arreglar esta situación. Y lo mismo en la propia Universidad Veracruzana. Con ambas partes hemos mantenido una comunicación en términos de información, pero bueno, es un tema local que se tiene que resolver ahí, en donde insistimos y llamamos a las partes a que se encuentre un arreglo conforme a lo más conveniente para la educación y a lo que corresponde de acuerdo con la ley. Reiteramos, sabemos que las dos partes están en esa disposición.